La misericordia de Dios te permite intentar a los hombres para que caigan en tus graves. Pero el poderoso envía a los santos en tus manos. El poderoso envía a los santos en tus manos. El poderoso envía a los santos en tus manos. El poderoso envía a los santos en tus manos. El poderoso envía a los santos en tus manos. El poderoso envía a los santos en tus manos. El poderoso envía a los santos en tus manos. El poderoso envía a los santos en tus manos. El poderoso envía a los santos en tus manos. ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vayan al su sitio ya! ¡Cacciandani! ¡Cacciandani! ¡Viva Nueva! ¡Sáquense las máscaras! ¡Viva Nueva! ¡Viva Nueva! ¡Cacciandani! ¡Saquen a la gente! Porque esa es una guerra ¡21 años! ¡Eso es lo que votaron por la paz y los líderes! ¡Se queda! ¡Eso es lo que votaron por la paz! 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 ¡Eso es lo que votaron por la paz!